Bueno, esto lo tengo de primera mano, para poder preguntarle a Roberto todo lo que quiero saber y lo que la gente quiere preguntar, y ojo, pregunten lo que necesiten saber sobre deportistas ecuatorianos ahora, de primera mano, directamente a alguien del Ministerio. ¿Cuántos deportistas están en el plan de alto rendimiento más alto que tiene el Ecuador en este momento? ¿Quiénes son? Bueno, no sé Diego si antes podemos hablar un poquito del plan de alto rendimiento. ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que era antes y qué es lo que va a ser ahora? ¿Un cambio radical o poco? Yo no creo que podríamos llamarlo radical, pero sí cambiamos cosas que, como tú sabes, yo viví el plan de alto rendimiento como deportista, como entrenador. Marcó antes y después de tu carrera, como deportista citiste. Entonces, por ejemplo, tenemos un plan de alto rendimiento que estaba hecho por 79 artículos, no se entendía muy bien, se repetía mucho. Muy burocrático. Sí, llamémoslo así, y hoy en día se lo ha simplificado, se lo ha hecho más digerible, se podría decir, y se lo ha bajado a 29 artículos, donde te digo rápido lo que tiene. Son ocho capítulos que habla de la descripción del objeto, del plan, definiciones y competiciones, beneficios y entregas, categorías, postulaciones, inclusiones y permanencia, evaluación de seguimiento y control, disposiciones generales y posiciones transitorias. De eso se basa, de eso habla el acuerdo ministerial del proyecto de alto rendimiento. Lo que se ha rebajado entonces es la redundancia, digamos. Sí, exactamente. Y no solo eso, sino que antes teníamos un plan que daba, yo más bien quisiera ver lo que era un plan que a la final no se lo veía como tenía que verse, que es de lo técnico-metodológico. Cuando hablamos de porte de alto rendimiento, son cifras técnicas, metodológicas, estadísticas. No se puede hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando se argumentaba a ser un deportista por qué no ingresa, por qué salió, no tenían claro el panorama. Ya, muy subjetivo, digamos. Exactamente. Entonces, hoy en día nos podemos sentar con cualquier deportista del país y analizarlo desde lo técnico, desde lo metodológico. Un deportista al final puede decir, no, yo me considero que soy este nivel de deportista y cuando nos sentamos a ver estadísticas de cómo está él frente al mundo, frente al continente, nos damos cuenta de la realidad. Ok, pero aquí viene un punto súper importante, porque el entrenador, la federación, el papá, dicen, Jorge tiene que ser de alto rendimiento. ¿Quién toma la última decisión? Hay una comisión técnica en mi feria. A ver, para empezar, el plan de alto rendimiento, en donde se habla de definiciones y competencias, está claro cómo, quiénes ingresan al plan, que más adelante se los voy a explicar para que lo entiendan muy bien. No quiero ir en orden para que no se escape nada. El año pasado yo me gané el tuit del año, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se habla del beneficio del deportista, piensan que el único beneficio que da el Ministerio del Deporte del Deportista es el estímulo económico, que es lo que recibe y se pone en el bolsillo para él, para las necesidades que él tenga. Como decía Diego, para los chicles, el cine, la camiseta, es para él, para su familia, es como, digamos, ese es un porcentaje aparte del valor que va a recibir. Y ya te voy a decir qué porcentaje es, pero te quiero ver los beneficios de las entregas que tienen los deportistas. El seguimiento técnico-metodológico es algo que estaba muy flaco en el plan. ¿Qué significaba esto? Por eso teníamos las llamadas constantemente de que un deportista, era la palabra del deportista contra el entrenador. Mi entrenador no me ayuda. El entrenador es un mal deportista, el dirigente metido en el problema. ¿Y por qué pasaba eso? Porque los que manejamos el plan, que en este momento va a ser el Ministerio del Deporte, como el que entrega los recursos a través del Gobierno Nacional, y el Comité Olímpico, que es el que maneja el alto, el que le toque y le corresponde manejar el alto rendimiento con las federaciones ecuatorianas, vamos a estar... El Comité Olímpico es esto. El Comité Olímpico. El Comité Olímpico tiene que estar haciendo seguimiento y control. Técnicos de nuestras áreas tienen que estar en campo, observando al atleta, observando al entrenador y observando al dirigente. No para intrometernos en el trabajo de ellos, sino para hacer un apoyo y también velar que las cosas estén funcionando bien, según las planificaciones que dan. ¿Ese técnico puede ir a dar un informe que considero que no debe ser el entrenador de este boxeador? ¿Podría llegar a ese nivel? A eso tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque es el que nos da la información, el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico, para que todas las decisiones se tomen dentro de una comisión de alto rendimiento conformada por el Ministerio Olímpico, el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico. Esos son los que van a tomar las decisiones. Asimismo, dentro de los beneficios, les voy a explicar qué beneficios tiene un deportista que está en el plan. El plan uno, digamos. El plan de alto rendimiento. ¿Cuántos planes hay? No, el plan de alto rendimiento es uno solo, que tiene siete categorías. Dentro de este plan único hay seguimiento y control metodológico, entrenadores y auxiliares, preparación y participación, indumentar y implementación, equipo de intervención y evaluación y ciencias aplicadas al deporte. Hoy se ha creado un equipo de ciencias aplicadas al deporte. Que van siguiendo su desarrollo. Es que no, no se puede hoy en día entrenar solo con mágica y corriendo en montaña. Pues no. Entonces, hoy se necesita un equipo de ciencias aplicadas. Se han contratado 37 profesionales que estarán trabajando en los centros de alto rendimiento, equipos de federaciones ecuatorianas. Estos 37 profesionales son deportólogos, son gente que conoce fisiología deportiva, que conoce médicos. Deportólogos, nutricionistas deportivos, fisioterapeutas, psicólogos deportivos, dentistas. Licenciados en el deporte. Licenciados en el deporte, etc. Medicamentos y uvas ergogénicas. Cuando hablamos de creatina, proteína. Y todo esto solo lo van a poder entregar según el reglamento personas de ciencias aplicadas al deporte. ¿Por qué? Los doping que normalmente tenemos nosotros aquí en el país son por descuidos. Una pastilla para la gripe. A la final me tomé una creatina que la compré. Los pocos que se han dado han sido por eso, quieres decir. Por eso. Entonces ahora que pase por el... En el deporte, fuera del fútbol. Pues no, en el fútbol hemos visto otros casos ya. ¿Y ese proceso de selección de esta gente técnica? ¿Quién lo revisó? Digamos, lo revisamos de él. Hay un director que hoy en día es el doctor Marcos Chango. Fue médico de Jefferson Pérez. Y tiene muchos años de experiencia en el tema. Él es el que está... El que ha conformado a este grupo de profesionales que han entregado sus carpetas para poder contratar este personal. Asimismo, y por último, el estímulo económico. Pues no. Si te hablo de números, el plan de alto rendimiento se divide así. En lo que tiene que ver con la preparación de los deportistas, se va a invertir 6.2 millones de dólares. Estos son eventos internacionales, eventos concentrados nacionales, y todo lo que tiene que ver con su preparación. Asimismo, el equipo interdisciplinario está en 2.01 millones de dólares, que es lo que se va a invertir en la contratación de los entrenadores y equipos técnicos. Las necesidades del atleta, que es lo que tiene que ver con zapatos, indumentarias, equipos para competir, están alrededor de los 600 mil dólares. Los controles doping que vamos a tener durante este año están en los 120 mil dólares. Y por último, el incentivo del deportista es de 2.27 millones de dólares entre todos los deportistas que van a estar en el plan. Ojo, eso es el 20% de todo lo que se le da a un deportista para su preparación. Solo el 20% es el estímulo. Eso nos da un rubro para este año de 11 millones de dólares, que ya se ha hecho con la buena gestión de la ministra, se ha pedido 2 millones de dólares adicionales más, que nos lo van a entregar siempre y cuando ejecutemos a tiempo estos recursos. O sea, estaremos hablando de un presupuesto de 13 millones de dólares para el plan de alto rendimiento. Yo sé que las comparaciones son muy feas, pero si hablamos de comparaciones, Colombia tiene 15 para el alto rendimiento y son muchos más deportistas. El tema no está muchas veces en el recurso. ¿Por qué tiene 15 qué, perdón? Millones de dólares por este año en el plan de alto rendimiento. Y ojo, a veces no se trata de mucho dinero, sino de buena planificación para lograr el objetivo. Lo que va a tener el ciclo pasado fue de 45 millones de dólares, en lo que fue de 2013 al 2016. Como ustedes saben, en 2015 fue el año que más recursos se tuvo y 2016 fue donde se bajó y 2017 fue el peor. Donde tuvimos 7 millones de dólares, que fue un año bien duro el año pasado. Este año vamos a estar en los 13. Para el 2019 vamos a estar en los 16 y terminando 2020, que es el año olímpico, en 16 millones de dólares. Un total de este ciclo de 53 millones de dólares que va a costar este plan de alto rendimiento. Si hacemos el cálculo, desde el 2013 hasta el 2020, serán 98 millones de dólares que se han invertido en el plan de alto rendimiento. ¿En qué? ¿Estamos hablando de cuántos años? Estamos hablando del 2013 al 2020. Es decir, que puedes decir que casi 100 millones de dólares ha invertido el Ecuador en deporte de alto rendimiento en cerca de 7, 8 años. Así es. Una consultante que me olvide del tema. Me dices que Colombia tiene 15 millones, Ecuador va a tener 13 millones. En comparación, por deportista, en este caso es mucho más alto el Ecuador. ¿Se va a exigir mucho de ustedes? Por supuesto. O sea, van a tener metas que cumplir o... ¿Hasta qué punto el deportista puede sentirse un poco presionado en que estoy luchando contra mi competencia y contra cuidado me quitan el billete? A ver, eso es lo que se trata de este plan de alto rendimiento. Recordemos que este plan de alto rendimiento fue diseñado por personas que hemos estado donde ellos están. Yo he vivido el plan de alto rendimiento sin alto rendimiento, porque no había recursos en la época en que yo estaba. No era más un tema de yo quiero ser un deportista olímpico de que me están pagando por ser un deportista olímpico. Entonces, hay que tener algo claro. En el plan anterior, me parecía a mí muy lógico que los eventos fundamentales no eran los del ciclo olímpico. ¿Qué trato de decirte con esto? Ni los Juegos Bolivarianos, ni los Juegos Sudamericanos, ni los Juegos Panamericanos, ni los Juegos Olímpicos. ¿Le van a ser la importancia importante de ustedes a los Juegos Bolivarianos? ¿Sabes por qué sé qué es la importancia? ¿Por qué? Dentro de esos Juegos Bolivarianos hay campeones olímpicos, hay campeones mundiales. En la región tenemos muchos, Venezuela y Colombia. Pero en ciertos deportes nomás, Roberto. Yo estoy hablando como que yo era un director. En ciertos deportes nomás. Yo creo que los bolivarianos han bajado muchísimo su nivel. Pero vas a encontrar pesas en que vas a encontrar colombianos de nivel. Vas a encontrar... Bueno, en judo no sé qué vas a encontrar mucho. ¿Cómo está Yuri Alviar, doble de campeón olímpica? Sí, está bien. En lucha. Todo va a venir de Colombia y de Venezuela. Mira, yo como lo veo y como he estado en muchos Juegos Bolivarianos, te puedo decir que los Juegos Bolivarianos no son nada fácil. Estamos hablando que está Colombia, que es una potencia ya en la región. Venezuela, que a pesar de la situación económica, sigue siendo un equipo fuerte. Tenemos equipo... Y ojo, hay equipos, por ejemplo, los peruanos, así mismo como los ecuatorianos, como los bolivianos, en ciertos deportes tienen a sus estrellas mundiales. Y apuestan a enviar al bolivariano. Y no solo eso, exacto. Y no solo eso, sino que la entrega de los recursos que dan por el plan de alto rendimiento tiene que ser medible. Y como país, necesitamos ver un escalafón en donde nos ubicamos en las diferentes competencias de ciclo. Pero ser realista. Ser realista de quién eres y hacia dónde quieres ir. Yo entiendo, ¿no? Cuando hablo de Juegos Bolivarianos, yo digo que a veces hay deportes en que se podría hacer mejor. Pero entiendo, un deportista de alto rendimiento dice, he leído el nuevo plan y parece mucho mejor que el anterior. Más concreto y objetivo. Siempre va a faltar dinero, pero si lo usas bien y los recursos, estos pueden ser más eficientes. Dice Jonathan Martínez. Un saludo. Saludos, Jonathan. Mi gran amigo y compañero de selección en algunos juegos. Sí, Diego, yo lo que quiero manifestar es que hoy en día la competencia hasta el nivel bolivariano se ha vuelto dura. Lo vimos en Santa Marta y definitivamente hay que tener claro cuáles son los eventos con los que uno puede ser elegido. Y si tú dices que antes no tenían dentro del plan de alto rendimiento a algunos eventos del ciclo olímpico, ¿cuál era ese evento tal vez que lo habías incluido mal dentro de tu preparación? Por ejemplo, hay mundiales, hay copas del mundo. Exactamente. O sea, igual hay que elegir a dónde vas a ir y quiénes van a ir. Exactamente. A ver, para empezar, en todo país del mundo, los juegos del ciclo olímpico siempre van a ser la prioridad del país. En cualquier parte, en cualquier plan de alto rendimiento, al menos en nuestra región americana. Los juegos del ciclo son de mucha importancia. Cuba no deja ir a los centroamericanos. Cuba no deja ir a los panamericanos. Exactamente. Entonces, para nosotros tiene que ser igual. Es una prioridad. Y esos son los eventos que se van a escoger como prioridad. Y hay que tener eso claro porque ese va a ser el evento fundamental para todo deportista, sin descartar también eventos federativos como son el mundial por deporte, el panamericano por deporte, el sudamericano por deporte y algunos deportes que no tienen sudamericano. Hay latinoamericano, hay iberoamericano. ¿Cuántas competencias podría llegar a tener un pesista en un año? Bueno, el pesista realmente no compite mucho. ¿En serio? No. Realmente el pesista, y no tiene que concentrarse internacionalmente mucho tampoco. ¿Por qué? Porque sus marcas con las que lucha. Exactamente. Entonces, ¿cuántas competencias puede tener un yudoka? Cambian los deportes de combate. Un boxeador, un patinador. Ahí vamos. Un remador. Esas son las cosas que se han analizado para hacer este plan. Un deporte es diferente a otro. Por ejemplo, cuando armamos las planificaciones, si hablamos de Andrés Chocho, Andrés Chocho no puede competir más de tres veces en el año, porque son carreras de 50 kilómetros. O sea, ¿qué pasaba? Como el plan no tenía prioridades de dónde son los eventos donde voy a ser categorizado, yo me di un evento privado, como nos pasó el año pasado. El año pasado, el Ecuador no se preparó para juegos bolivarianos. Y esos fueron los resultados que obtuvimos. ¿Por qué? Porque el mismo plan no ponía como prioridad los juegos. Cuando dices eventos privados, ¿es un evento que igual te clasifica? A ver, cuando hablamos de eventos privados en el atletismo, hay muchas carreras que generan cierto estímulo económico cuando participan deportistas de nivel. Y que tienen que inscribirse. Y que quieren inscribirse y tienen que ir, porque muchas veces corren en pelotones y los contratan para eso. Pero ese evento puede afectar el rendimiento del evento por el cual existe el plan de alto rendimiento. Entonces, lo que hemos hecho es planificar hoy en día, tener los eventos claves que son Juegos Olímpicos, Juegos World Games, que son para estos deportes que no van a Juegos Olímpicos, pero tienen los World Games. Patinaje, baile deportivo, potencia. ¿Dónde podría Jonathan Camacho hacer Jonathan Camacho? No, Jonathan Camacho está en los Juegos Olímpicos. Pero el freestyle. ¿Ya es Deportes Olímpicos? Ya está, va a estar en Tokio entre los Juegos Olímpicos. Así como Freestyle Skateboard también va a estar en los Juegos Olímpicos. ¿Y en los eventos privados se contempla, por ejemplo, la Maratón de Boston, ese tipo de cuestiones? Exactamente. Entonces, son eventos que realmente para el deportista puede ser significativo, pero para el plan no. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha planificado en función a los eventos que van a ser priorizados con el plan. No olvidemos también que el deporte Paralímpico también es importantísimo. Y es por eso que el deporte Paralímpico también tiene Juegos Paralímpicos, los Juegos Sordo-Olímpicos, que es para los sordos, los Juegos Paramericanos, los Juegos Parasudamericanos, y todo lo que tiene que ver con los eventos, la IPC y la APC, que son para discapacitados. Por ejemplo, llega Ángela Tenorio con su entrenador a hablar con usted y dicen, bueno, vamos a planificar mi año. ¿Cómo se hace eso? ¿Se sienta a planificar lo entrenador, Ángela y comisión, COE? ¿Cómo funciona la planificación de Ángela Tenorio para el 2018? Bueno, nosotros evaluamos 611 deportistas desde el mes de octubre hasta principios de enero, para ver quiénes ingresaban en el plan. Y estas decisiones se tomaron en la comisión de alto rendimiento. ¿Qué hacían? Pedíamos nosotros que postulen. Ellos postulaban a los deportistas. Cualquier federación podía postular. Cualquier federación podía postular. Ellos postulaban a los deportistas y nosotros analizábamos deportistas por deportistas. Yo soy súper perturbador. ¿Qué pasa si la federación de boli postulaba a un deportista que lo tenía jugando universidad en Canadá o en Estados Unidos? Pero resulta que el deporte no ha estado compitiendo mucho últimamente, pero él es un deportista de alto rendimiento. ¿Había ahí posibilidad? ¿En qué? ¿En boli? En boli, por ejemplo. Bueno, el boli es un deporte de conjunto. Por eso, pero si postulaban a uno de sus deportistas. Por eso te decía. Pero cómo va, es que ahí no aplica. Tenía que postular al equipo. Claro, porque estamos hablando de la visión como país. Ok. Entonces, no aplicaba para un basquetbolista, ni para un voleibolista, ni para un béisbolista o sospolista. ¿Equipo o nada? Lo que sí tenemos en el plan de alto rendimiento son las duplas. En este caso, boli de dupla. Ok, porque si es un equipo. Exactamente. Entonces, te voy a, esa pregunta es muy buena, Diego, y te voy a decir cómo fue que nosotros pudimos tener y evaluar a un deportista de lo técnico. Te voy a poner un caso como Vanessa Chalá. Vanessa Chalá es 70 kilogramos. Esto es el caso de deportes de combate. Vanessa Chalá es 70 kilogramos. Vanessa es yudoka. Yudoka. Cuando hablábamos con el entrenador, el entrenador que nos decía, nos decía el entrenador, ella va a ser bronce en los Juegos Panamericanos. Sí, yo como entrenador también entiendo que soy apasionado por mis atletas. Pero vamos un momento, vamos a analizar la realidad de hoy. Vanessa fue campeona panamericana en el 2015. Estamos en el 2018. Entonces, vamos a... ¿Ella ha evolucionado o entró en un proceso que tal vez ya estaba en su vez? No, ella quedó bronce en el 2015. Vamos a ver cómo está hoy en día. ¿Cómo lo vimos? Vamos a ver los rivales que tiene en este Panamericano en el 2018. Yuri Alviar, dos veces campeona en la medallista olímpica, tres veces campeona del mundo. ¿Cuántas veces se han enfrentado? Cuatro. ¿Cómo le ha ido? Tres ha ganado Yuri, una ganó Vanessa y fue por un error de Yuri realmente. Ok, vamos María Pérez de Puerto Rico. ¿Qué es ella? Vicecampeona del mundo 2017. ¿Cuántas veces se han enfrentado? Cuatro. ¿Cuántas se han ganado? Ni una. Vámonos a Kela Zupansi de Canadá. ¿Cuántas se han enfrentado? Tres. ¿Cuántas ha ganado Vanessa? Ni una. Vámonos a María Portela. Brasil. Ganador de Grand Slam, Grand Prix. ¿Cuántas se han enfrentado? Tres. ¿Cuántas ha ganado Vanessa? Una y ella dos. Entonces, viendo eso... Pero eso a nivel Panamericano. A nivel Panamericano. Porque ellos la postulaban como medallista panamericana. ¿Dónde está ella como medallista panamericana ahí? Pero iniciabas un debate con su entrenador. Realmente ya no había ni mucho que discutir. Porque entonces le decía, bueno, tienes razón. En la estadística y en el análisis técnico, no está ella como bronce panamericano. ¿Y qué decían? Ah, pero esperate un ratito. Es que en los deportes de combate cualquier cosa puede pasar. Bueno, cuando pase, lo analizamos. Este plan de alto rendimiento ya no analiza de año a año. Cada dos meses se reúne la comisión. Cada dos meses puedes entrar o salir. Para evaluar quiénes ingresan, quiénes permanecen y quiénes salen del plan. Para que recuerden algo, se cuestionó tanto lo de Glenda Morejón que podemos estar en el plan de alto rendimiento. Se dijo que no tenía que esperar este inicio año para volver a entrar. Y por eso se replanteó este nuevo mecanismo muy justo y necesario. Es decir, sabes que acabas de ganar un mundial, ven acá para evaluarte, tienes que entrar. Tienes que recibir la ayuda. Diego, y eso es muy importante con el caso de Glenda Morejón que lo acabas de comentar. Ahí fue tu tuit del año. Ese fue el tuit del año. El caso de Glenda Morejón, ¿qué pasaba? Que el plan de alto rendimiento era tan cerrado que ni un deportista que no se haya puesto su nombre a principio de año podía utilizar ese recurso. ¿Qué pasaba? El deportista venía, X deportistas, estoy diciendo todos, pero hay deportistas que ingresaban y decían, ok, un año a vaca. Pase lo que pase, no me pueden tocar. Y no solo eso, el deportista cobraba anticipado el mes. Entonces... Y desafortunadamente había muchos que se metían en una zona de confort o en ley de mínimo esfuerzo porque ya tenían asegurado un billetito. Hoy en día, ¿qué es hecho para que no vuelva a pasar lo de Glenda Morejón? En el plan de alto rendimiento tenemos 7 en la categoría Tokio 2020, tenemos 14 en la categoría Élite. Ese es el... Que me estás hablando, esos 7... Estas son las categorías. Pero ese es el plan de alto rendimiento categoría 1. Plan de alto rendimiento categoría Tokio 2020, que es la mejor, son 7, que ya te voy a nombrar quiénes son. En la Élite, que es la que sigue, 14 atletas, alto nivel 19, avanzado 21, desarrollo 71, reserva 15, talento 41 y apoyo. Aquí me quiero detener en apoyo. ¿Qué es un deportista apoyo? Apoyo tienes, veo, 73. 73. ¿Cuántos en total están en el alto rendimiento? 261, si no me equivoco. En deporte adaptado y deporte convencional. ¿Qué es apoyo? ¿Qué es apoyo? Que vendría a ser la séptima, ¿no? Sí. Apoyo, no. Vendría a ser la octava. La octava categoría. ¿Qué es este deportista apoyo? El deportista apoyo es ese que... ¿Es un sparring? No. Es ese deportista como Glenda Morejón, en un momento. Que ella venía bien, venía ganando unos eventitos y el entrenador te dice, esa chica va a llegar, vas a ver que va a llegar, ella va bien. Pero uno tenía resultado para estar en el plan. Pero ¿qué pasaba? No se la podía apoyar porque no se podía tocar un dólar del plan de alto rendimiento para el deportista que estén en el plan. Hoy en día, la categoría apoyo tiene 73. Esos 73 lo postularon en las mismas federaciones. Es una especie de scouting, entonces. Exacto. Son esos 73... ¿Puede pasar algo o tal vez no pasa? Exactamente. Y te voy a dar un ejemplo que pasó con Juno hace dos semanas. Había una chica que se llama Dafne Chanique, 57 kilogramos. Está rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué pasó con ella? Ella no está dentro del plan, pero la pusieron como un deportista pollo porque va muy bien. Esa niña viajó a la gira de cadetes en Europa con el plan de alto rendimiento. Ella no tiene estímulo. Pero tiene para pagar su viaje. Pero tiene para sus viajes. Entonces, se fue al viaje y ¿qué pasó en el viaje? Históricamente, coge la primera medalla de oro en Copa Europea Cadete de la historia del deporte del judo. La pone en el ranking número 3 del mundo de cadetes. En este momento está dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud porque son las 5 mejores de ranking a finalizar la temporada de clasificación. ¿Está clasificada Argentina ya o no? ¿Qué hubiese pasado? No, está dentro de las clasificadas. La temporada de clasificación termina en junio. ¿Qué pasaría en el plan anterior? Esa niña nunca hubiese pisado a Europa. Esa niña hubiese pisado a Europa. Nunca hubiese pisado a Europa. ¿Y ahora ella está en qué plan? ¿Sigue todavía en apoyo? O ya va a ser evaluada en la comisión de alto rendimiento. Pero esa comisión va a subir. Exactamente. ¿Por qué? Porque está adentro de la clasificación. ¿Y a dónde podría subir? ¿A talento? ¿A reserva? ¿A desarrollo? ¿Por qué? Ya te vamos a dar un ejemplo de cómo son las planillas. Yo quería ver lo de desarrollo también porque eso me imagino que es para los niños. Los vamos a ver. No, no, realmente no es para los niños. A ver, déjame que ir otra vez en apoyo. En apoyo aparece de pronto alguien que dice tengo un tenista que está jugando demasiado bien y necesita ir a los torneos de la cosada y todo. Ustedes evalúan y dicen ok, te bajas los torneos y te vamos a pagar los torneos. Sí, ahora ojo. Estos chicos de apoyo por el mismo presupuesto no es que le podemos dar todo el calendario que él quiera hacer. Se le pregunta al entrenador a ver ¿cuál es el evento donde tú quieres dentro de lo que tenemos de eventos para poderlo ingresar al plan de alto rendimiento? Porque el objetivo es ingresarlo al plan de alto rendimiento. O sea, ¿cuál es el evento donde él puede ingresar de lo que te he dado? Te puedo dar dos eventos, tres eventos para poderlo ingresar. Obviamente no podemos darle una temporada completa porque no tenemos todos los recursos del mundo. Acuérdate que tenemos los de acá que también son importantes. Entonces, ¿qué es lo que va a garantizar? Un deportista de avanzado que veo que es el cuarto nivel ¿a cuántas competencias internacionales por ir al año? Estoy de acuerdo que hay diferentes deportes y hay que evaluar a cuántos puede ir. Ok, Diego, muy buena pregunta. ¿Qué pasaba antes? Venía un entrenador y te decía yo quiero ir a toda la gira europea y a toda la gira asiática. Ok, muy bien. Necesito todos esos eventos. Yo te voy a dar un ejemplo desde la perspectiva como yo clasifiqué por primera vez en la historia por ranking mundial tres judokas. Yo no tenía el circuito mundial de judo es de 58 eventos a nivel mundial. ¿Cuántos mundiales? 58 eventos. El tour mundial de judo que son puntos para clasificar a Juegos Olímpicos durante cuatro años. Si yo quisiera irme a todo el tour primeramente no le da el cuerpo a ningún deportista y segundo es demasiado dinero. Entonces, ¿qué hice yo? Planifiqué y dije ok, si voy a ganarme 100 puntos en el Open de Rusia y me voy a ganar los mismos 100 puntos en el Open de África ¿dónde puedo ganar los 100 puntos? ¿En Rusia o en África? Se maneja un poco aquí la economía también cuesta menos llegar. Pero también se maneja el tema y en base a eso podré escoger ¿cuáles van a ir? Hoy en día muchas veces no tiene que ver mucho con el tanto recurso que negamos sino con la buena planificación y el objetivo para llegar al... Y tú como judoka a Dafne Chanique ¿cuántos torneos le recomendarías de hoy marzo hasta diciembre? ¿Qué tendría que hacer ella? Evaluar ¿Cuáles son los eventos que la van a clasificar a Juegos Olímpicos de la Juventud? Ese es el objetivo fundamental de ella. ¿De este año para ella? ¿Cuál es? Ella tiene la Gira Europea que la acaba de hacer con dos estaciones la Gira de América que son tres estaciones y el Panamericano en su categoría que es el que más puntos le van a dar. Estamos hablando de tres, cinco, seis eventos que necesita esa chica más los concentrados aquí en el país para poder clasificar a Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces ya no se trata Diego de cuántos eventos tengo sino qué eventos estratégicamente necesitamos para que un deportista logre el objetivo fundamental. ¿Qué estrategia es el arma entre el entrenador del deportista y ustedes? Entre el entrenador la federación y la comisión de alto rendimiento. Es bien compleja esta pregunta pero qué tal si yo estoy trabajando un año para clasificar a Juegos Olímpicos pero tal vez si hago otro tipo de trabajo me desarrollo más en el deporte y es comprensible que si estás desarrollado vas a clasificar a Juegos Olímpicos pero podría darse un caso en que alguien esté pensando exclusivamente en lograr marcas para llegar a Juegos cuando si pudo haber elegido otras competencias puede haberse desarrollado más. Mira es una buena pregunta y nos pasa mucho por ejemplo con los ciclistas de ruta Nairon Quintana por ejemplo en Colombia o vamos a hablar de Richard Carapaz de los nuestros o de Guama o de Guama ellos tienen sus eventos de carreras que hay por el mundo Tour de France Giro de Italia la Vuelta a España etcétera por sus clubes y realmente ellos ganan 10 veces más lo que ganan en el plan de alto rendimiento en esa parte están cubiertos pero ellos entienden que ellos quieren representar a su país y para poderlo hacer lo tienen que hacer en los eventos de los Juegos Sudamericanos Juegos Panamericanos y etcétera lo que hemos hablado el plan de alto rendimiento se basa en eso ¿por qué? ya lo expliqué tenemos que vernos como país donde estamos para que sigan dándonos recursos entonces tú te podrás desarrollar en otras áreas pero siempre tienes que tener como uno de tus objetivos fundamentales porque una planificación uno puede tener hasta 3 4 objetivos fundamentales tiene que ser uno el país o sea no puede ser solo lo tuyo personal porque el plan está diseñado como país ¿cuántas veces hemos hablado aquí que a veces puede llegar un deporte que está empezando que es nuevo a pedir ayuda al ministerio pero el ministerio tiene que haber prioridades lo siento tú estás empezando gáname algo y por más feo que suene más no fair no fair play que suene me gustó chéverísimo que haya rugby aquí yo ni siquiera sabía hasta el año pasado pero depende de los resultados que también obtengan si un deporte no obtiene los resultados que se obtiene el otro no le puedes dar y así mismo ese deporte te va a decir pero si no me ayudas ¿cómo puedo estoy iniciando? no es fácil no es fácil Jonathan Martín te dice en nuestro deporte pasa algo particular Jonathan es velerista en los bolivarianos se compiten clases categorías de barcos antiguos que muchas veces cortan la preparación se prefería enviar a juveniles y en desarrollo sin embargo si nos dicen vayamos y ganemos nos tocaba ir dice Jonathan Martinetti y por acá dice también alguien Víctor dice acabo de obtener una maestría en coaching deportivo ¿cómo puedo colaborar con el ministerio del deporte? bueno el coaching deportivo tiene que ver a la final mucho con la psicología deportiva tendrían que enviar sus carpetas a los centros de alto rendimiento que son las personas que están encargadas de hacer la contratación de los profesionales de ciencias aplicadas al deporte para que se los pueda evaluar una consulta por los artistas los deportistas que son comparten su tiempo entre el profesionalismo y el amateur ¿a ellos se les exige que participen en un mínimo de eventos por el país? si van a estar dentro del plan y van a recibir recursos del plan ellos tienen que tener como prioridad los eventos del ciclo olímpico no se pueden mezclar no pueden cruzar por supuesto que pueden hacerlo pero no tienen que afectar su planificación una vez que yo ingrese al plan ya entraste pero estos son los eventos a los que vas a ir así es ¿estás de acuerdo? si no estás de acuerdo ok ok no hay problema yo te enseñé cómo se evaluaban los deportes de combate ahora vámonos a los de tiempo y marca ¿cómo evaluamos deportistas de tiempo y marca? Andrés Chocho finalizando la temporada estaba dentro del top 10 del ranking del mundo en 2016 el 50 el fuerte es el 50 cuando ellos nos proyectaban para ser Tokio 2020 tú tienes que ser del 1 al 5 del mundo en campeonato mundial entonces decíamos ¿será que Chocho es Tokio 2020? y nos dábamos el debate entonces quedamos en la conclusión de que él está décimo en el ranking del mundo y que por encima de él el único de América que está es el canadiense que está en el ranking número 6 del mundo por marca entonces decíamos Chocho si es medallista panamericano si es medallista de Juegos Panamericanos entonces él está en élite no está en Tokio 2020 porque él no está dentro del top 5 del mundo los 7 que están en Tokio 2020 están entre los 5 mejores del mundo así es entonces vamos a hacer así esta es la tabla cómo se cómo se ingresa un deportista en el plan hoy en día no se ingresa solo por resultado ¿qué significa esto? yo fui campeón del mundo ya chévere pero proyectas a qué hoy es resultado y proyección hacia dónde va entonces cuando Andrés Gómez ganó a los 30 Roland Garros estaba jodido ¿sí? porque qué proyección me tenías después exactamente y por qué es así porque recordemos que el plan de alto rendimiento se basa en un ciclo de 4 años para llegar a los Juegos Olímpicos que es la meta final que es la meta final entonces vamos haciendo un ejemplo con Samantha Arevalo Samantha Arevalo es una de las deportistas Tokio 2020 ¿por qué? perdón antes que sigas el Grand Prix que acaba de ganar Chocho en el Cartagüeno Bronce esa era parte del plan de alto rendimiento ella estaba en la planificación sí es parte de sus eventos pero ojo ese evento solo serviría para él mantenerse en el plan no para mejorar categoría o para ingresar por ejemplo que fuese su pero igual pero eso es algo relacionado al plan de alto rendimiento igual para su desarrollo lo que él quiere es otra cosa ahora ojo ese campeonato él lo gana muy fácil con alrededor de 6 a 7 minutos más arriba de su mejor marca significa que no hubo mucha exigencia tampoco en el evento y con los que se enfrentó todo eso lo analizan es que hay que analizar esto es técnico es técnico no es porque el Efeo tiene lente te felicito bonito y todo pero quiero que sepas que tu marca mejor competiste contra exacto y no estuvieron los mejores y Samanta Arevalo que ya viene a ganar en las grandes ligas de aguas abiertas y ser campeona del mundo ok entonces analizamos a Samanta y decíamos que entró el resultado que él hace elegible para el plan cuál es ocupar del 4 al 8 en campeonato del mundo sí es plata es plata ok y a qué proyecta ella fue novena en los Juegos Olímpicos proyecta a estar entre el primero y el 12 en los Juegos Olímpicos o ser diploma olímpico sí proyecta eso porque ella le ha ganado a las mejores y ese mundial lo analizamos y estaban todas las mejores del mundo no fue un mundial donde no estuvieron las mejores estuvieron las mejores y ella coge plata entonces ella es Tokio 2020 entonces nos íbamos otros deportistas por ejemplo nos tocaban los maratonistas clasificó a los Juegos Olímpicos de Río ojo el sistema de clasificación del atletismo cambió ya no es por marca A y B ahora es por ranking del mundo ¿ah sí? sí entonces ¿qué pasa? ¿cuándo cambió eso? eso ya cambió para este año ok entonces ¿qué pasa? que venía un clasificó a los Juegos Olímpicos ok tenemos al grupo de maratón que clasificó a los Juegos Olímpicos a nivel de la región sudamericana ¿estamos en podio? no a nivel de la región panamericana ¿estamos en podio? tampoco a nivel mundial tampoco entonces ¿para qué los tenemos en el plan? si no nos dan un resultado es demandante decía la federación pero están matando el maratón nosotros no matamos el maratón esto es un plan de alto rendimiento el maratón lo tiene que desarrollar usted como federación para tenerlo a un buen nivel y cuando tenga los requisitos que yo le pido para ingresar venga usted sigue desarrollándose el plan de alto rendimiento no es para todos los deportistas es para un grupo selecto ok así mismo cambia porque no se puede no se puede analizar un deportista que está en categoría absoluta con un deportista que es juvenil ¿qué pasaba? hablamos de la hermana de Neisy Dajomes ella es medallista decíamos ella es medallista de campeonato mundial juvenil sí ok ella puede clasificar a los Juegos Olímpicos de la juventud no porque ya no le da la edad ahí había otro parámetro puede clasificar a los Juegos Olímpicos hasta 19 años hasta 18 recién cumplidos ok puede clasificar a los Juegos Panamericanos como absoluta sí puede tiene la marca para hacerlo entonces ¿qué pasa? ella es alto nivel y así se iba esto es el escalafón de los juveniles entonces cuando hablamos de talento las preguntas que más hay es de billete quieren saber cuánto les dan es lo que la gente quiere decir es billete ya te vamos a decir cuánto le damos bueno entonces tenemos claro cómo se los analiza no sé si me parece lógico te cuento es muy interesante lo que estamos escuchando aquí sí sí pero la gente el mordo de la gente a ver habla tanto cuánto le da cuánto le da dice Jonathan Martín y me pasó no sé si la pregunta que te hice hace un momento después de conseguir la medalla de oro Panamericana tuve solo 6 meses para tratar de clasificar a Río 2016 porque cambió la modalidad ya que la preparación no es la misma tuve que elegir entre llegar muy bien a Panamericanos y luego pelear clasificación a Juegos Olímpicos y solo concentrarme en Juegos Olímpicos bueno sí hola en el caso de Jonathan yo cuando yo hablé pude conversar con él era complicado realmente clasificar para Jonathan porque ya no dependía solo de él era una dupla así que es fantástico la gente como te escucha hablar de varios deportes bueno es que hay que tener conocimiento de todos los deportes sino cómo analizamos un plan y vamos a lo que dice Diego cuánto se les paga yo les quiero decir que pagamos hasta mejor que Colombia y por favor entiendan bien lo que es para que ellos hagan lo que quieran y lo que es para su preparación y lo voy a repetir para no ganarme el tweet del día de la semana iría yo Daniel Tamirano dice a todos buenas tardes excelente tema de conversación consulto es ambicioso y muy organizado el alto rendimiento qué peso tiene la parte psicológica y motivacional sabiendo que cuenta con las condiciones físicas idóneas muchísimas y es por eso que este año hemos implementado el grupo de ciencias aplicadas al deporte que no había y ojo esto no es para tratar solo cuando están lesionados esto es para optimizar el rendimiento de los deportistas esa es Doménica esta es Doménica Suero aquí en la Tokio 2020 es ello Tokio 20 no Tokio 2020 no porque no es de las 5 mejores del mundo ok en juvenil lo fue Tokio 2020 va a dar 7 remuneraciones básicas unificadas estamos hablando de casi 2.700 algo de dólares mensuales para su bolsillo que debe ser el 20% de lo que es el plan escribió Andrés Gómez saludos Andrés en Tereo no hay bolivarianos ni sudamericanos ni panamericanos en el año solo los ciclos como juegos deportivos bolivarianos los jugadores no pueden puntuar si hay juegos sudamericanos y si hay juegos panamericanos en tenis recordemos que en juegos bolivarianos la dupla cogió medalla de oro la dupla que está en el plan entonces si hay esos eventos obviamente es verdad y es verdad lo que dice Andrés ellos tienen un sistema diferente no lo que se refiere Andrés es que hay los del ciclo olímpico o sea los bolivarianos los odesur y los panamericanos ahí hay tenis y el juego olímpico también lo que dice Andrés es que en el tenis no es que hay un bolivariano exclusivo de tenis o un sudamericano exclusivo de tenis o un panamericano exclusivo de tenis con el presidente con Danilo me decía el presidente lo que pasa es que el alto rendimiento a veces ni siquiera aplica para los que ya están arriba porque ya están arriba no se preocupan ya se preocupan por estar dentro de los mejores rankings del mundo realmente el plan de alto rendimiento es para el desarrollo de ese tenista que aún tiene que llegar Roberto tengo ocho minutos más y tengo que ir a la pausa listo así que tengo que hacer algunas preguntas rápidas y todo primero mira aquí hay un tema como que escribe el informado Terán y aquí creo que es muy importante reconocer que el plan de alto rendimiento no se encarga de desarrollarte a ti como jugador de bolos o no se encarga de desarrollarte a ti como surfista se encarga de evaluar los resultados que ya han obtenido ciertos deportistas para ver si ingresan y de ahí te voy a dar la ayuda porque el Fernando dice y donde están dejando al badminton un deporte olímpico al cual no le paran mucha bola hay algún talento dentro del plan si es que lo hay la federación de badminton tiene que llevárselos a ustedes y ahí es cuando ustedes hacen la evaluación por si acaso no es Roberto Ibañez que va a ir a reclutar a los deportistas vayan y lleven esta es mi propuesta este es mi deportista miren como lo pueden analizar y estudiar así está claro ok deportista Tokio Tokio 2020 tiene para ir a todas las competencias que quiera y no que quiera que se planifiquen ya ¿cuánto va a recibir mensualmente ya que es lo que pregunta acá Carlos Tokio 2020 no es el locutor ojo para el estímulo que es el 20% del plan para el estímulo el dinero personal de él para que se vaya al cine si es de 7 remuneraciones básicas unificadas la categoría élite es de 6 alto nivel es de 5 avanzados de 3 desarrollos de 2 estamos hablando que el de Tokio 2020 está cerca de 1000 algo 2700 dólares para su estímulo para él yo no creo que nos tenemos que preocupar mucho por los que están arriba porque los que están arriba están demostrando eso es al mes al mes al mes escucharon bien para él fuera ojo fuera fuera por favor que se entienda fuera de lo que es entrenadores preparación y participación indumentaria implementación equipo de intervención y evaluación de ciencias aplicadas al deporte medicamentos y ayudas ergogénicas fuera de eso que esos valores van a ir variando me imagino dependiendo del deporte ¿verdad? la parte de todo el apoyo que no es para el deportista directamente de su bolsillo ah por supuesto dependiendo por ejemplo levantamientos espesas no tiene que estar viajando mucho ni concentrarse afuera deportes de combate yo te pregunté hace unos minutos ¿qué pasa con un jugador de boli que la está rompiendo en una universidad en California pero resulta que el equipo no está bien entonces ¿de qué manera el plan de alto rendimiento puede ayudar tú me dijiste no porque esto es para equipo un deporte conjunto pero me escribe un entrenador de béisbol Esther Cruz y me dice estoy escuchando dice los deportes colectivos se mueren con ese plan o hay algo como para buscar un método para ayudarlos hay algo y lo hemos creado los centros de alto rendimiento antes solo estaba al revés la pirámide era más para las federaciones provinciales menos para las ecuatorianas hoy cambió hoy la prioridad son las federaciones ecuatorianas ¿qué significa esto? si el béisbol necesita hacer un concentrado incluso un concentrado hasta con dos equipos más de Venezuela o el que quiera traer nosotros le damos la concentración en el CEAR ¿qué significa eso? alimentación y hospedaje para que se puedan preparar dentro hay un diamante ¿le dan la concentración y el hospedaje al equipo que llega también? así es ¿o solo el equipo que se prepara aquí? sí siempre y cuando la federación también haga un acuerdo de que cuando nosotros vayamos para allá nos atiendan igual así mismo con el basque así mismo con los deportes de conjunto me pongo más polémico ¿cuál es el rol de FEDENADOR actualmente en el deporte ecuatoriano? FEDENADOR se encarga de la capacitación y es la casa de las federaciones provinciales FEDE Guaya Federación Deportiva de la SUAE concentración deportiva de Pichincha todos los temas o todo es el que así como el comité olímpico es la casa de las federaciones ecuatorianas FEDENADOR es la casa de las federaciones provinciales y donde su objetivo principal es capacitar tiene que capacitar a través de ciencias aplicadas al deporte para mí para mí podiendo estar completamente equivocado no debería existir ¿sabes lo que pasa Diego? yo al momento ya hay comité olímpico en uno de los dos organismos puedo meter eso de ahí es más ese lindo edificio yo haría un gran hotel deportivo haría una gran universidad deportiva haría un gran otro centro de alto rendimiento puedo estar completamente equivocado basándome en una estructura dirigencial de años que ya ha existido y que ha funcionado que tal vez no lo sepa yo lo hablo desde un punto de vista mucho más desde arriba la gente ha quedado loca con lo que reciben y no falta el que se queja es la típica si no reciben ¿por qué no le das? y si le das ¿por qué le das tanto? va a pasar siempre va a pasar toda la vida Diego en este caso me permites rapidito simplemente lo que me acabas de decir antes el plan tenía ese problema eran muchos beneficios y pocas responsabilidades para el deportista hoy en día se ha hecho de tal manera que el deportista lo va a pensar dos veces antes de cometer cualquier infracción por ejemplo y el que le gusta de verdad y quiere decir pero no lo vas a aprovechar pero también necesita un estímulo deportista este plan está hecho para estimularlo te manda saludos Lenín Escobar y te dice que estás haciendo un gran trabajo muchas gracias Lenín aquí el reglamento dice que si un deportista no cumple con el 85% de su entrenamiento mensual o tiene un acto en disciplina la primera sanción es al estímulo no cobrará un mes si la sanción es más grave no cobrará dos meses y tendrá que seguir entrenando no es que lo sancione y se va a la casa tiene que entrenar y cumplir y luego de eso podrá seguir recibiendo su... ¿qué pasa si no cumple? pierde su estímulo mensual ¿qué pasa si no me están dando plata? no voy a entrenar me paro me voy a mi casa bueno se trae el plan esa es una de las... ¿cuál es el objetivo la meta realmente? bueno más allá de que claro el desarrollo los deportistas pero ¿qué aspiran ustedes como resultados? o sea ¿cuál es la meta que ustedes tienen como resultados de sus deportistas? ¿ustedes quieren una medalla en Tokio? primeramente claro el objetivo principal y creo que tenemos para tener una medalla en Tokio hoy puedo decir que tenemos esa esperanza ¿y en los Juegos de la Juventud? también te puedo decir que tenemos esperanzas en los Juegos Olímpicos de la Juventud con escalada con patinaje de carrera y con algunos deportes de combate Dafne ganó Chanique también se convierte en una posibilidad andando en Europa tiene posibilidad pero ojo no nos aloquemos tampoco a esos eventos no participó Asia que son muy fuertes también y van a estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud sigue las preguntas a los deportes colectivos ya lo explicaron ya lo explicaron deportes colectivos no y es importante los deportes colectivos pero le estamos dando esa facilidad hoy en día que se puedan preparar hasta con equipos internacionales dentro de los centros de alto rendimiento para que se puedan preparar de mejor manera y cuando salgan a competir a través de proyectos también queda el Ministerio del Deporte ojo fuera del plan de alto rendimiento Carlos Granja de escalada para Juegos Olímpicos ese es el que te refieres en juego no él ya pasó lo que él está apuntando es a Juegos Panamericanos entonces realmente los deportes de conjunto son importantes pero ellos tienen que estar en un nivel para poder estar en el plan por eso es que queremos ayudarlos a prepararse y ojo hay federaciones por ejemplo Alfredo Rosado campeón y vicecampeón del mundo en apnea la apnea no está en ningún no está en World Games no está en World Games tampoco no está en nada del ciclo ¿qué vamos a hacer con esos de apnea o con ajedrecistas que son muy buenos por ejemplo hay proyectos que presentan su federación que a través de proyectos vamos a ayudar que vayan esos eventos no significa que les vamos a cerrar la puerta yo te puedo presentar un proyecto como federación de básquet en que me doy cuenta que existen en Estados Unidos 600 universidades que juegan básquet y yo tengo 6 deportistas que podrían jugar en esa universidad pero para que ellos consigan una beca necesito que le hagan un papeleo y cursos de inglés y pruebas que me cuesta 3 mil dólares por cada deportista yo puedo acercarme a usted y decirle mire ver la posibilidad no de que se vayan porque es una posibilidad de que me bequen a 7 basquetbolistas me cuesta 20 mil dólares ten yo creo que si siempre y cuando se justifique la parte deportiva y técnica por ejemplo yo voy a ver si realmente me vas a becar este claro no solo eso sino ok a qué universidad va a ir con quién va a entrenar quiénes van a ser los entrenadores quién es ese lugar donde va a entrenar al final del día se ve que esto sea serio al final del día se ve que haya nivel y que cuando llegue ese chico acá se vea pues el nivel que ha subido hay un sub 17 de basquet ahorita que está muy bien que fue bronce en sudamericano y Tunguragua está en un momento vamos a apuntar a esos deportistas a que clasifiquen van a ir al premundial hemos hablado con la federación de basquet me están escribiendo judokas boxeadores béisbolistas por favor dime cuáles son las preguntas para responder a ver los deportistas que ganaron bronce en Canadá salieron del programa olímpico salieron del ciclo olímpico los deportistas los tenistas están en el bronce en dónde en los últimos juegos panamericanos en los últimos juegos dónde ganó bronce Ecuador en dobles en tenis en qué última competencia fue en bolivarianos no ganaron medalla de oro en dobles en los juegos olivarianos ellos están en el plan ellos fueron bronce en Canadá claro en Canadá también hubo una medalla de bronce en los juegos panamericanos en tren claro la medalla fue histórica y te voy a decir por qué porque era la cuarta generación de una familia que ganaba medalla porque fue el bisnieto de Estrada que ganó medalla en vela después vino Andrés Gómez que también ganó entonces era una tercera o cuarta generación que ganaba medalla me acuerdo que hasta con Mr. Chip hablé del tema ya me recordé hasta Mr. Chip que pasó con esos deportistas por ejemplo eso es una buena pregunta también gracias por hacerla cuando analizamos hoy en día esos deportistas unos están ya estudiando universidad y cuando hablamos con ellos la prioridad de ellos no es competir por el país a la final ya tienen otra prioridad entonces hemos conversado con los deportistas que ganaron medalla en juegos panamericanos pero hay muchos que sobre todo en el tenis el tenis es un mundo diferente entonces muchos de ellos ya cogen otros rumbos y ya no están muy metidos en las exigencias que le damos para estar dentro del plan entonces ellos dicen ¿sabes qué? yo no puedo con esa exigencia porque tengo otra prioridad por eso es que no pueden ser parte del plan del torneamiento te mando un saludo Alfredo Rosado que dice que recuerde el proyecto que es el único ecuatoriano y que es verdad que ha ganado medallas en tres deportes para el país Alfredo bueno en judo en apnea y en béisbol yo no sé yo no creo que haya otro deportista ecuatoriano puede haber pero de los que yo sé así con certeza que ha ganado tres medallas en torneos decentes y super bravos para el cual es Alfredo Rosado que ahora es vicecampeón mundial en la apnea oye estoy recontra pasado me van a matar gracias Roberto hemos hablado casi 40 minutos creo que podemos ir hablando de largo de esto aquí porque nos encanta ver como se maneja y como están atrás de cada uno de los deportistas y manejándolo profesionalmente y que tengan todo lo que necesitan voy a guardar esta entrevista si por favor y cuando sea de debatir en estas cosas técnicas siempre estaré aquí para sentarnos y sepan esto hoy el día del plan del plan de alto rendimiento se lo analiza desde lo técnico no hay otra desde lo técnico y desde lo metodológico gracias